el reciclaje un gran negocio detrás de tu basura el reciclaje es sin duda un hábito que enseña desde espacios tan primarios como la escuela y el hogar debido a la narrativa actual sobre el cuidado del medio ambiente y también porque nuestro propio estilo de vida bajo el consumismo es responsable de la evidente y excesiva cantidad de basura que a diario producimos sin embargo detrás de nuestra basura también hay un negocio que al año mueve millones en todo el mundo de acuerdo al informe waterways a global snapshot soled waste management realizado por el banco mundial anualmente el planeta produce más de 2.100 millones de toneladas de basura de las cuales sólo el 16 por ciento es reciclada y se prevé que para el 2050 la producción de desechos aumentará en 3,4 miles de millones de toneladas si bien el reciclaje no es un concepto nuevo aún no es factualmente posible en muchos países debido a la falta de recursos educación y concientización frente al manejo de residuos justamente la actual falta de recursos y equidad para el reciclaje es uno de los pilares principales para convertir a ciertos países en monopolios de reciclaje de hecho países como japón india alemania y eeuu obtienen grandes recursos debido a la economía circular o del reciclaje y es tal su impacto que de acuerdo con cifras de la onu ese sector da trabajo a casi 12 millones de personas en países como brasil china y eeuu desde el 2000 el banco mundial ha destinado más de 4 mil 700 millones de dólares para más de 340 programas de gestión de desechos sólidos en países de todo el mundo si bien el reciclaje a baja escala como el que realizamos con nuestros propios desechos representa un gran aporte a la conservación del planeta y podríamos generarnos algunos dividendos en nuestra economía personal el verdadero nicho del reciclaje como negocio está enfocado en materias primas como el acero los insumos tecnológicos y hasta el plástico debido a la actual escasez por la pandemia de acuerdo a las naciones unidas los desechos electrónicos que se generaron a nivel mundial crecieron de 5,3 a 7,3 kilogramos per cápita del año entre 2010 y 2019 mientras tanto el reciclaje ecológicamente racional de desechos electrónicos aumentó a un ritmo mucho menor de 0,8 a 1,3 kilogramos per cápita al año para conocer más sobre ese tema conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com